Directamente a la oficina de AMSCA, ¿cuál es la solución para resolver este problema? Bueno, lo primero es que el gobierno tiene que establecer claramente cuál es su política pública. La política pública no puede ser tener una agencia para emplear gente exclusivamente. Tiene que ser con un propósito principal. Y AMSCA tiene la obligación de atender uno de los principales problemas que tenemos en Puerto Rico, la salud mental, que es una crisis de salud pública. Y yo voy a reformular la operación de AMSCA para que se convierta en una agencia de servicios comunitarios que lleve los servicios de salud mental hacia las comunidades y hacia nuestra gente. Yo no estoy satisfecho con lo que sucede hoy y yo creo que el país tampoco, de todas mis conversaciones con los sectores que trabajan de alguna manera con AMSCA, todos coincidimos en que hay que hacer cambios. Y yo voy a hacer cambios en esa y en otras agencias. Yo creo que la soledad duele. ¿Cuántos viejitos han encontrado solo en ese recorrido que ha hecho? Mucho. Abandonado por su familia y por el gobierno. Y eso no es aceptable. O sea, no lo es. No lo es y yo no lo voy a tolerar. A las cenas vacías. Dígame el Estado. De hecho, hoy he visto que no tienen gente con quien hablar. Adultos mayores sin comida, sin servicios médicos, con falta de gente que le dé servicios. Por eso, en unas horas yo voy a hacer una propuesta abarcadora sobre el tema de los servicios de amas de llave. Porque necesitan ayuda. Tenemos un país que próximamente el 30% de la población puede tener más de 60 años. Y un país que es incapaz de darle servicio a los que más lo necesitan es un país que fracasó. Y mi agenda clara está en cambiar esa realidad. ¿Cómo usted aumentaría las pensiones? Hablo de las pensiones. ¿Cómo es posible aumentar las pensiones cuando se han estado recortando en los últimos años? Yo dije ahí, y creo que fui bastante responsable en la contestación, que como gobierno mi prioridad va a ser luchar para buscar alternativas. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros hace unos meses con un proyecto de la delegación del Partido Popular, del representante Rivera Madera y otros compañeros, se identificaron recursos para subirle las pensiones a los policías, para garantizar que por lo menos un 50% de su pensión... ¿Cómo se hizo? Bueno, se buscaron nuevos ingresos, se buscó una alternativa real. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo para los pensionados. Claro, tiene que haber un gobierno cuyas prioridades estén dirigidas en eso. Y yo lo que dije aquí es que para mí eso es una prioridad y buscaré las alternativas de manera responsable para que eso se pueda hacer. El otro día vimos, hay mucho del tema de la CESI, del registro de los votantes mayores, las personas mayores. ¿Cómo el Partido Popular ve eso y cuáles son las soluciones que ustedes ven para que las personas sí puedan votar y no haya irregularidades en el proceso? Bueno, lo primero es que tiene que haber una Comisión Estatal de Elecciones que entienda que la transparencia y la confianza en un proceso electoral es lo más importante. Es lo fundamental. Y yo creo que desde el 2020, con esos cambios del código electoral, eso se ha perdido. Segundo, yo hago un llamado y aprovecho la pregunta al gobierno, a la Comisión Estatal de Elecciones y a la Junta de Supervisión Fiscal. Tienen que haber los recursos para la Comisión Estatal de Elecciones para que el proceso se dé de manera limpia. Aquí todo el mundo acepta los resultados, si son claros, si son confiables y no hay irregularidades. Y eso es lo que hemos tenido como historia en Puerto Rico. Yo espero que no permitan que en el 2024 esa historia cambie. Que asignen los recursos porque todos los partidos, por lo menos yo puedo hablar por el Partido Popular, estamos listos para hacer el trabajo, pero tiene que haber los recursos para hacerlo. Y en este momento tenemos nuestras preocupaciones con que ciertamente los haya. El pago de las pensiones para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica fue extendido hasta diciembre. ¿De dónde ganar la gobernación? ¿Hasta cuándo lo extendería? ¿Y de dónde vienen esos fondos? Bueno, la realidad es que eso depende en gran medida de la discusión de lo que está pasando en el tribunal con el plan de ajuste. Sabemos que hay un impase entre las partes, por eso es que se ha trazado el caso. Yo te voy a decir lo que yo no voy a hacer. Lo que yo no voy a hacer es lo que ha propuesto Jennifer González, de darle los ahorros del gobierno a los bonistas. Yo creo que uno cumple con sus obligaciones. Pero en este caso, cuando se trata de un país, cumples en la medida en que eso no vaya en contra y no sea a costa de la gente. Así que mi deseo es que ese proceso del plan de ajuste se resuelva, posiblemente antes de que juramente como gobernador, por el proceso como se ha dado, pero que se tome en consideración el bolsillo de la gente y la necesidad de tener un sistema de energía sustentable, a buen costo y confiable.